Bueno, continuamos en AgriTotalTV, hoy nos visita Nicolás Udakiola, técnico de LogalTechnos. Nico, bueno, un poco la idea es que nos vengas a hablar del mercado ganadero. Venimos en un año que arrancó, quizás mucho más optimista de lo que estamos hoy. Hoy el barro se nos está jugando una mala pasada. ¿Cómo ves tema precios? ¿Cómo ves lo que va a pasar de acá para adelante? Bueno, sí, como vos decís, los precios arrancaron muy firmes a principio de año, con una subida de precios significativa, que el productor lo vio como muy positivo, porque era algo demandado y necesitado por parte del productor. La lluvia nos juega una mala pasada, en el sentido que lo que es los engordes a corral se están complicando, por ahí las conversiones no son como deberían serlo, en condiciones normales. También juegan en aquellos que puedan llegar a sacar animales en momentos de lluvia, como fueron la semana pasada, ocasionan subos de precios que pueden llegar a algunos a tomarlas como oportunidad de precios, por baja oferta que hay en el mercado, que eso genera una repuntada de precios. Hoy arrancamos el año con una buena relación compra-venta, y eso se fue acotando un poco a medida que fueron pasando los meses, las semanas. Hoy la relación es muy buena, compra-venta, no como fue a principio de febrero, marzo o abril, con el inicio de la zafra. De todos modos, lo que es precios para adelante va a estar muy influenciado de cómo salga esa hacienda que se encerró en el feedlot, que por las buenas relaciones de precios que tuvieron a principio de inicio de la zafra, el encierre fue importante y con muy buenos pesos de encierre por la buena oferta forrajera que hubo. ¿Cómo termina? O sea, pensando que en algún momento se va a normalizar el tema del agua, ¿vos esperás algún tipo de aluvión al mercado o, porque el feedlotero está con muchos días de encierre, va a esperar a que el precio acompañe? Si lo vemos como fue la campaña pasada y la anterior, a estos niveles de encierre tendría que ser, por lo menos, tenerlo de cerca a la situación de precios, porque la oferta podría llegar a ser importante, una oferta instantánea importante en el mercado a partir de agosto o septiembre. La realidad es que, como pareciera que viene el año en función de un año niño, pensando en lo que es tanto la oferta de forraje como los encierres y la conversión que te mencionaba recién, puede ser que eso que veíamos al principio del año como un riesgo, se vea atenuado por esta situación y la oferta no sea tan fuerte como la veníamos pensando cuando se empezó a encerrar para este ciclo. Muy bien, Nico. Bueno, la verdad, muy claro. Vamos a esperar a ver cómo sigue el tema climático, el tema de precios, que no se asuste ningún secretario de Comercio, así que bueno, te agradecemos mucho y nos estamos viendo la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos en la próxima.